La percepción es realidad. No podemos soslayar la percepción que tienen todos los ciudadanos sobre esta inusitada violencia que tenemos ahora en el tema de homicidios. Sí tenemos que señalarlo, también tenemos que hacerlo y hacerlo muy puntual. El decir que solamente tenemos un índice elevado en el tema de homicidios, que en el tema de homicidios hemos tenido un número el más alto en su historia, por ejemplo, en el año 2018 y también en lo que va del 2019 en estos tres primeros meses ha sido un número verdaderamente histórico en cuanto al número de casos que tenemos. Desde luego que eso no se puede soslayar. No podemos decir que, bueno, estamos en quinto lugar o en cuarto. Al final del día nunca estuvimos en esos lugares. Yo recuerdo que en el año 2017, que fue el año que más incidencia habíamos tenido en homicidios, no llegamos a los mil casos. En el año pasado, 2018, tuvimos más de 2.600 casos. Y bueno, pues esto desde luego no aumentó el doble, como podrás ver. Fue más del 150% el aumento. Que aunque se soslayó y se dijo que era un discurso muy trillado, que eran los mismos pretextos que se ponía el secretario de Seguridad y tu servidor, ahora el gobierno federal lo reconoce que ese es el problema, el robo de hidrocarburos. ¿En qué medida el principal? 84% de cada 100 homicidios. Cuando decimos que es un tema federal no es porque no asumamos una responsabilidad, es porque simple y sencillamente la ley dice de manera estricta que es exclusivamente competencia federal. Quisiéramos que también fuera competencia del fuero común para poder abarcar aún más, porque al final del día la mayoría de las detenciones las hace las autoridades locales y o estatales. Hemos sido las que más hemos apoyado a nivel nacional en cuanto al número de detenciones. Y déjame decirte algo, lo seguiremos haciendo de manera contundente. Y hay quien roba, hay quien compra. Y desde luego que más allá de que se esté vendiendo en las tienditas de trasiego, se vende en las gasolineras. En las gasolineras bien establecidas que deberían de tener un control irrestricto de la venta. Nada más puede haber un proveedor Pemex, no hay otro. Hoy tenemos varios, pero curiosamente en nosotros hay una mayor regulación y un mayor control. Y seguimos viendo muchas gasolineras que se han detectado. Que tenemos inclusive videos en donde se ven que están siendo vaciadas pipas sin ningún tipo de logotipo. Tras un lote baldío conectado a través de una larga toma. Pero realmente no ha habido una clausura definitiva de las que en el número que se dijo existirían. En realidad en este año sí ha habido varios ataques, pero haciendo un comparativo con los del año pasado, por supuesto que ha habido una disminución. Lo que no queremos es que haya disminución, queremos que cesen cualquier acto. Pero también hay que decirlo, hay muchos ataques que se han dado con motivo de que algunos de los elementos de una u otra corporación también están involucrados. Pero también hay gente como el nuestro y como de otras corporaciones que lo hemos lamentado doblemente porque se trataba de gente que no había sido infiltrada, que no era corrupta, que más bien lo habían intentado corromper de diferentes maneras y no lo habían logrado. Yo creo que las nuestras se conservan a niveles ínfimos. Decir que no tenemos sería una mentira.